Lola Pantoja Guerrero, Dolores, es periodista, es doctora, tiene varias monografías hechas sobre el flamenco evidentemente y uno de sus trabajos, de sus primeros trabajos, está basado en un lugar geográfico fundamental para la conformación del flamenco actual, del flamenco, de los artistas, de la vida, de la Sevilla del XIX, del XX, habla precisamente del flamenco de los cuartitos. Pero bueno, ese es uno de sus trabajos más destacados, que fue el objeto de tu investigación, de la tesina. Y en torno a ese trabajo es una persona que ha aportado conocimiento de una parte muy importante de la historia, que todo el mundo del flamenco conocía, pero que no había sido debidamente estudiada. Y entonces, con estas herramientas académicas que hoy podemos disfrutar, tenemos la suerte de tener a Lola y compartir su conocimiento. Muchas gracias, Lola, por estar con nosotros y cuando tú quieras. Muy bien, pues buenos días. Espero que os resulte interesante la ponencia, porque creo que es un tema que, la verdad es que, aunque es importante, es también muy desconocido para mucha gente, incluso aficionada al flamenco. La tesina de la que os ha hablado, Idelfonso, formaba parte de un programa de doctorado de comunicación y literatura. Yo quería hacer un trabajo de arte contemporáneo y mi director de tesis, que daba clase de arte contemporáneo, me dijo, ¿a ti te gusta el flamenco? ¿Quieres hacer algo del flamenco? Y yo, como siempre digo que sí a todo, pues le dije que sí. Sí, hombre, y quiero nombrarlo porque se nos fue el año pasado, justo por esta fecha, y la verdad es que fue un personaje fundamental para mí en mi carrera universitaria. Bueno, podría deciros que he venido aquí a vender mi libro, el Cate de Cuartito, porque aquí se recoge toda la historia, toda la tesina de la que os voy a hablar ahora, pero en realidad no he vendido a venderoslo porque este libro está descatalogado. Lo publicó en diputación, no lo puso a la venta, pero si a alguien le interesa lo tengo escaneado y se lo puedo mandar. Vamos a hacer primero, tal y como hago en el libro, un breve repaso histórico, muy breve, sobre lo que fue la Alameda de Hércules. No sé si sois todos de Sevilla, si conocéis el espacio de la Alameda, el barrio de la Alameda, que hoy en día es un barrio que aglutina muchos bares, mucha diversión nocturna, y durante un tiempo estuvo como muy deprimido, pero en realidad siempre fue el barrio de la diversión por excelencia desde el siglo XIX. Aunque en su principio la Alameda de Hércules era una laguna, había dos brazos de río, se sabe que en la época romana pasaba un brazo de río por la calle Mar de Dios, en fin, que todo eso se fue desviando, pero Sevilla estaba llena de agua. Y la Alameda era una laguna que además le llamaban la Laguna de la Peste porque iban a parar allí todas las aguas residuales de la ciudad. En el siglo XVI, ya a finales, como entra mucho dinerito en la ciudad por el negocio de las indias, pues se hacen una serie de obras urbanísticas en la ciudad y entre ellas se deseca la laguna. Se deseca la laguna, se convierte en paseo. Como estamos en la época del Renacimiento, se le da una estructura muy renacentista, rectangular, con dos columnas en la parte meridional, las otras dos de la otra parte se pusieron después. Las del principio son las dos que hay cuando vienes de Amor de Dios y te encuentras la Alameda. Y son dos columnas que sacaron del templo de la calle Mármol, que era un templo romano dedicado a Marte, que si vais por allí os lo recomiendo si no lo conocéis, porque es muy curioso de ver ese espacio. Porque ahí es donde se ve primero cómo la ciudad se fue estratificando, porque tú ves las columnas abajo. Y segundo, pues todos los demás urbanísticos que se hicieron en el franquismo, claro, porque están las columnas allí. En fin, os recomiendo que vayáis a verlo. Y las dos estatuas que coronan son las estatuas de los que se creen que son los dos fundadores de la ciudad, Julio César y Hércules. Aunque lo de Hércules es un poco leyenda, pero bueno, eso es lo que se cree que son los que fundaron la ciudad de Sevilla. Luego se quedó como laguna durante mucho tiempo, como paseo, perdón, una vez que se desecó. Era un paseo muy señorial durante el verano, pero como iban los señores y los clérigos, la gente de dinero, pues a su calor también iban todo tipo de rufianes, maleantes y prostitutas. Es decir, que siempre fue un centro que atraía a una parte, digamos, marginal de la población de Sevilla. Hasta finales del XIX, promovido por un proyecto de la Renfe, perdón, cuando se quitan las murallas, realmente no se convierte en barrio. O sea, la Alameda se construye el paseo de espaldas a lo que era el barrio de la calle San Vicente y la otra parte de la Alameda se construye y todo lo que es la calle Lenordávalo, la calle Pozo, todas esas zonas se construyen ya a finales del siglo XIX. Y a partir de ahí, la Alameda se convierte en el centro de diversión nocturna y en el barrio chino de la ciudad. No se sabe muy bien por qué, pero no es difícil deducir que es porque estaba rodeada de cabarets y, o sea, todos los centros de diversión nocturna estaban allí, ya lo ha dicho antes mi compañero Juan. Los cabarets estaban, el más famoso, que era el Novedades, estaba en la Campana, en la calle Tarifa, después el Olimpia también, en la calle Tarifa, luego en la misma Alameda, en la calle Lenordávalos, estaba el Zapico, que era un cabarets muy famoso. Todos esos cabarets, algunos en principio habían sido cafés cantantes y cuando se convierten en cabarets siguen manteniendo ofertas de flamenco, menos porque el flamenco tiene que convivir con las variedades y sobre todo con el cuplet. O sea, al flamenco le hace una competencia bestial el cuplet y las cupletistas, que casi que lo quitan de en medio. Pero sí que en algunos actuaban las figuras más importantes de la época, que eran la Niña de los Peines, Manuel Torres, Chacón. Luego había otro montón de profesionales del flamenco que no llegaban a tener ese estatus de figura, de estrella del flamenco. Y todos esos, cuando desaparecen los cafés cantantes, pues empiezan a buscarse la vida como pueden. Y no se sabe muy bien cómo acaban llegando a las juergas de los señoritos, que los señoritos hacen en las tabernas de la Alameda. Porque la Alameda era cuando ya se acababan la oferta del café cantante, pues que serían como, según me contaron, como a las dos o las tres de la mañana, los señoritos querían seguir de juerga y se iban a las tabernas de la Alameda. Y había unas cuantas que eran tabernas de restaurante que tenían pequeños reservados, que son los llamados cuartitos. Por eso yo le llamé al estudio al cante de cuartitos. Porque ahí es donde se ganaron la vida muchos flamencos, muchos cantadores, más cantadores que cantadoras. Porque la Alameda tenía fama de ser el barrio chino y entonces las mujeres que iban allí se jugaban su reputación. Evidentemente, si cantaban en los cuartos de la Alameda, pues eran consideradas poco menos que prostitutas. Pero bueno, los hombres, los cantadores, tampoco tenían un estatus muy alto en ese entorno. En realidad, ellos iban allí, esperaban a que llegara el señorito de sus fiestas anteriores, de su recorrido por los cabarets. Y si el señorito quería, los llamaban y les animaba la juerga dentro del cuartito. Ni que decir tiene que lo de menos era el flamenco. En el cuartito lo que había era diversión. Y diversión ya desenfrenada. O sea, aquello era pura lujuria. Y a los flamencos muchas veces los trataban... El señorito eran sus sirvientes. O sea, que tú haces lo que yo quiera, ¿no? Yo entrevisté para este trabajo a una serie de personas que afortunadamente todavía vivían en aquella época, fue a finales de los noventa. Y como Piesplomo, Enrique Monte, que fueron los fundadores de la Peña de Piesplomo, o Luis Caballero y Enrique Orozco. Y todos me contaban que las condiciones allí eran más bien humillantes. Me acuerdo que Calixto Aria, que era también un señor mayor de Triana, me contaba que a veces el señorito decía... Se ponían cruz y decía, cantame una saeta. Chocolate, me contaba que había un señorito que lo llevaba a la tapia de un cementerio, para que le cantara fandango en el cementerio. Y que ese señorito tenía un bar en la Macarena, y luego en la Macarena le cantaba a otros dos fandanguitos allí en su bar. Y dice, chocolate, y así trincaba yo cien duritos, que con eso vivía yo todo el mes. Evidentemente, aunque eran condiciones muy humillantes, un flamenco allí ganaba mucho más dinero que un obrero. Lo que ocurre es que era una economía de supervivencia, no dejaba de ser una economía de supervivencia, porque era totalmente inestable. Pero bueno, estoy corriendo mucho, vamos a ir más despacito. Os voy a enseñar, como os he dicho antes, la Alameda de Hércules pasó desde la Laguna de la Peste a ser un paseo, que era un paseo de día y un lugar de encuentro y diversión nocturna. Esto es una foto, es una vista aérea de la Alameda en los años 20. Como veis, no ha cambiado mucho. Un paseo rectangular, con árboles a los lados, en realidad no ha cambiado mucho. Aunque sí es verdad que a lo largo de su historia el paseo cambió de fisonomía, porque hubo una época que le pusieron fuente, la pila del pato, que luego se la llevaron a otro lado. Hubo una época que le pusieron, como aparece aquí, estanques, los kioscos de cristal, que desaparecieron en los años 40-50. Hubo una época también a principios del siglo que había cines de verano en la Alameda, esas celebraban las veladas de San Juan y San Pedro. Por ejemplo, en los cines de verano cantaban flamenco también, en los intermedios del cine, allí cantaban artistas de la talla de Vallejo, por ejemplo. Por cierto, que Enrique me comentó, Enrique Montes, que él llegó a conocer a Vallejo y que antes de salir a actuar se ponía chuflan. O sea, imaginaron, ¿no? O sea, que se ponía nervioso, nervioso. Y luego tú lo escuchas cantar y dices, pero como un artista de esta talla se puede poner nervioso antes de salir a cantar, con esas facultades que tenía, ¿no? Pero claro, el flamenco es muy exigente. Esta ya es un poquito más moderna, esta foto. Bueno, tampoco, es de los años 20. Este es el entierro de Joselito, el torero. Esta foto la pongo porque, para que veáis, que la Alameda, aparte de ser un centro neurológico de diversión nocturna, también de día aglutinaba todo tipo de concentraciones, manifestaciones. También en los años 30 o 40 había un movimiento obrero muy potente antes de la guerra y también era como un centro de concentración el Paseo de la Alameda. O sea, el Paseo de la Alameda fue un entorno histórico muy importante. Y ahora ya, pues, como os he dicho antes, en los espacios de actuación del flamenco, como os ha contado Juan Berjillo, primero el cante se independiza en el café cantante, porque hasta entonces lo que había eran academias de baile y espectáculos de baile. Luego el cante sigue perviviendo en el cabaret, aunque menos, pero también. Y luego ya se queda el entorno de la juerga para todos aquellos artistas que no eran la niña de los peines, ni eran Chacón, ni eran… Pero, vamos, incluso Manuel Torres se ganó la vida en los cuartos de la Alameda. Manuel Torres, Tomás Pavón, el hermano de la niña de los peines. Y yo le preguntaba, y al final resulta que todos los artistas, cuando empezaban, todos, incluso Antonio Mairena, todos al principio pasaron por las juergas de la Alameda. Porque era lo que había en aquella época, en realidad no había muchos espacios de actuación. Si tú no llegabas a ser una primera figura, claro, en aquella época, en los años 20, 30, se da el fenómeno de la ópera flamenca, pero imaginaos que eso se hacía, eran espectáculos de todo tipo de actuaciones, no solo de flamenco, pero eran al aire libre y sin megafonía. O sea, ahí solo llegaban los que eran grandes artistas y tenían muchas facultades. Luego había otros muchos cantadores y cantadoras flamencos que se buscaban la vida en el entorno de la juerga. Y en Sevilla, el entorno de la juerga no estaba solo la taberna de la Alameda, también estaban en las ventas, también en Madrid, pero en Sevilla se concentró sobre todo en la Alameda de Hércules, en las tabernas, que eran tabernas y al mismo tiempo eran prostíbulos y restaurantes. O sea, la Casa Morillo, que es el primero que os pongo aquí, o el pasaje de la Europa, era famoso por sus tortillas de jamón dulce, por lo visto, y sus jamón, sus tapas de jamón, que por supuesto eso en aquella época solo lo podían comer los señoritos. Tengo que hacer aquí un quesca para deciros que señorito en aquella época no era solo el noble, que también eran los aristócratas, pero también señorito era todo el que tenía un negocio. También había ganaderos que cuando venían a Sevilla a cerrar un negocio, pues se iban de juerga y se gastaban parte de lo que habían ganado en una buena juerga. También había, como el que llevaba chocolate al cementerio, propietarios de bares. O sea, se le llamaba señorito a todo el que tenía un poquito de dinero para poder permitirse el lujo de irse de juerga e invitar a sus amigos y estar toda la noche en una taberna, primero en un cabarelo, luego en una taberna y llevar a una prostituta al lado. O sea, todo el que tenía dinero para eso se consideraba señorito. Bien, las tabernas donde se concentraron los cuartos más importantes fueron Casa Morillo, el Pasaje de la Europa, las Siete Puertas, la Sacristía, los Majarones y las Maravillas. De todas estas solo podemos encontrar convertido en hotel la Sacristía. Ahora vamos a ver una foto que sigue estando en la Alameda. De Casa Morillo le llamaban también el Pasaje de la Europa porque conectaba Amor de Dios, la calle Amor de Dios con la Plaza de la Europa. ¿Vale? Que también la calle Barco termina la Plaza de la Europa. Y esa era la que tenía el cuarto más importante que le llamaban el cuarto del Tronía. Era un cuarto que parecía como una especie de sala de juntas con una gran mesa rectangular con sillas alrededor y ahí es donde se daba la juerga de los señoritos más importantes, ¿no? Que eran aristócratas, sí, los que tenían aristócratas, toreros y llamaban a los artistas más importantes que tampoco iban a cualquier juerga. Allí ha cantado Tomás Pavón y cantó Manuel Torres, allí cantó La Niña de los Peines incluso. Se cuenta, no sé si leyenda, pero a mí me lo contaron varias personas que a veces los obreros cuando iban a trabajar, porque esas juergas duraban hasta por la mañana, y a veces los obreros cuando iban a trabajar se quedaban embobados debajo de la ventana escuchando porque estaba cantando Tomás Pavón y me decían ¿y llegaban tarde a trabajar? ¿O no llegaban? En aquella época había muchas fábricas en Sevilla, cosa que ahora desgraciadamente no existe. Y también se cuenta que Manuel Torres paró a un desfile militar porque el capitán que iba con los soldados era aficionado al flamenco y escuchó a Manuel Torres cantar por aquella ventana y paró a todos los soldados y hasta que no terminó de cantar no siguió el desfile. Bueno, no sé si forma parte de la leyenda pero lo que sí está claro es que si eso se destaca es porque estaba en la memoria colectiva de la gente mayor que en ese cuarto se hacían actuaban artistas flamencos muy importantes ¿no? Os voy a poner yo busqué fotos de cuando hice la investigación y me fui al archivo municipal y vi muchas fotos pero realmente no había ninguna. Claro, aquello era un entorno imaginado ningún señorito quería que lo retrataran allí está claro y en aquella época tampoco nadie tenía cámara de fotos o los móviles que tenemos ahora entonces muchas fotos del lugar no hay pero encontré estas dos que aquí se ve restaurante se ve regular pero bueno aquí se ve no sé si ahí se ve un poquito mejor arriba ¿no? no se ve bueno creo que ahí pone Casa Morillo que era el dueño ese es el pasaje de la Europa se entraba por ahí ¿veis que pone restaurante? esta es la riada que por eso la encontré fue la última riada importante que hubo en Sevilla en el año 47 y la otra foto que tengo de la sacristía también es de la riada ¿veis esta parte de aquí? bueno pues esta azulejo esta azulejo esto es las siete puertas y le llamaba las siete puertas porque tenía siete puertas hacia esquinas bueno pues esta azulejo todavía está esa azulejo está todavía esta foto la he hecho yo no es muy buena sobre todo que al pasarla aquí tiene un poquito de aberración cuando la he copiado aquí pero bueno esto lo encontráis en la plaza de la Europa es una foto actual aquí se ve este azulejo y este es el edificio de las siete puertas que es el único que se mantiene lo remodelaron y se mantiene el edificio lo que pasa que claro ahora son pisos no son y esta es la sacristía que ahora es el hotel ahora es el hotel sacristía Santa Ana pero si entráis dentro en la recepción esto era un antiguo convento creo y tiene como un claustro el patio es como tiene la estructura de un claustro y tenía unos arcos y dentro de los arcos tenía cuartos pues los arcos los sigue teniendo o sea la estructura si entráis en la recepción del hotel la podéis ver tal cual estaba aquí me contaban a mí los flamencos que se hacían o sea las juergas importantes eran en el cuarto del torneo de Casa Morilla pero aquí eran como las juergas señoriales eran como las juergas más señoriales más cuando ya no un señorito sino un aristócrata quería celebrar algo pues entonces lo hacía aquí y llamaba flamenco aunque también había juerga dependiendo de la noche también podía haber entonces como veis había varios sitios no se sabe muy bien cuándo empieza el fenómeno de la juerga en los cuartos se entiende yo lo explico en el libro y se entiende que la Alameda era el sitio de diversión nocturna entonces pues ahí es donde terminaban todas las juergas encontré una cita de de Álvarez Caballero en un libro de los Caballeros recojo una cita de de Manolo Caracol que dice que su padre que también cantaba creo que el padre se llamaba Manolo del Bulto ¿no? y era también cantador y entonces que él recordaba que siendo él un niño con diez años su padre venía de de juerga con los señoritos de la Alameda y desayunaba con ellos en el otro bar en estos otros bares los majores en la Maravilla estos ya eran tabernas tabernas ahí a lo mejor acababan desayunando tomando unos churros o en las Maravillas era el bar donde casi siempre se reunía Manuel Vallejo con sus acólitos y hacían sus tertulias ¿no? y Caracol recordaba que ya eso se daba siendo él un niño y Caracol nació a principios de los años 20 del siglo XX con lo cual se entiende que ya en los años 20 ya existe ese fenómeno pero cuando realmente hay una mayor concentración de flamenco en la juerga es en los años 30 como sabéis aquí no hubo guerra aquí el levantamiento partió de aquí con lo cual aquí hubo una ocupación digamos pero estoy un poco sensibilizada porque ayer vi el documental del remedio Malvare de Pico y Reja y habla de de todos los desastres los horrores de de la ocupación en Sevilla por parte de Caipo de Llano bueno el caso es que aquí guerra como tal no hubo entonces en los años 30 lo que sí que hubo fue mucha represión y mucha hambre y mucha pobreza a mucha gente la metieron en la cárcel porque sí a muchos los fusilaron los asesinaron pero otros salieron pero cuando salían salían tildados de rojo y no tenían como ganarse la vida entonces esta ciudad se convirtió en una ciudad de de miseria la pobreza era tremenda y a mí me contaba mi padre que había gente que se moría por la calle de inanición que te encontraba gente muerta porque se había muerto de inanición entonces los flamencos pues no se buscaron la vida como siempre habían hecho en las tabernas que en realidad fue donde primero empezó el flamenco como os ha explicado Juan a ganarse la vida entonces hay que entender eso para entender por qué los flamencos de alguna manera durante mucho tiempo actúan y se ganan la vida en este entorno tan marginal bueno os contaba que según Manolo Cara por el dato de Manolo Cara Cole pues a partir de los 20 y de los 30 ya encontramos entonces lo que os explicaba cuáles son las motivaciones de que los flamencos acaben cantando leen una juerga un señorito con unas condiciones más bien humillantes ¿no? pues está claro os lo pongo aquí la fuerte desigualdad lo del tránsito del antiguo régimen de la sociedad capitalista porque os lo pongo esto es complejo de explicar yo en el libro le dedico un capítulo entero es porque aquí evidentemente ya en los años en el siglo XX estábamos inmersos en un sistema capitalista pero aquí no hubo una revolución industrial como hubo en otros países europeos y aquí hicimos la transición de forma muy lenta por un lado nos metimos dentro del sistema capitalista de lleno cuando se hicieron las desamortizaciones y muchos terrenos y muchas propiedades que antes no eran no se podían vender ni comprar porque no eran propiedades tal y como las conocemos eran títulos los reyes le daban la titularidad de las tierras a su noble a los soldados y a la iglesia y la iglesia tenía muchas propiedades con la desamortización todo eso se pone a la venta y ahí entramos de lleno en el sistema capitalista de mercado pero en realidad aquí al no haber una revolución industrial propiamente dicha aunque hubo varios conatos en realidad aquí seguíamos estando muy vinculados al sistema del antiguo régimen donde había señores y siervos y los señoritos de alguna manera eran eso muchos señoritos provenían de una familia aristócrata o de un gran propietario ganadero o latifundista o un terrateniente y entonces tenían un esquema cultural que conectaba más con el antiguo régimen que con el nuevo al mismo tiempo los obreros aunque sí hubo una lucha obrera importante pero también era como que estaban a mitad de caballo a caballo entre su condición de obrero o su condición de siervo y eso se nota también en el carácter de los artistas poco a poco eso por supuesto se va superando os digo que esto es algo muy complejo yo simplemente lo dejo caer en el libro lo trato con más profundidad pero es para que veáis hasta qué punto cuando llegamos a los años 30 hay una gran desigualdad social hay gente que tiene mucho dinero y el resto de la población la mayoría pues vive en la miseria ¿qué le daba a los flamencos el entorno de la juerga? era un entorno evidentemente humillante y que tú nunca sabías si te iban a pagar o no ahí no había un contrato ahí no había un caché previo contratado tú llegabas esperabas a que llegara el señorito ese señorito quería que entraras en el cuarto entraba si tú te pasabas toda la noche allí sin ganar nada pero sí es verdad que según me contaron las juergas no eran los fines de semana todas las noches había juerga todas las noches había juerga en aquella época cuando no por un lado o por otro cuando no en una taberna en otra siempre había una juerga flamenca con lo cual era fácil era fácil para un artista encontrar una juerga ellos hacían un recorrido iban iban a casa a las siete puertas que no había nada se iban al lado que no se iban a la sacristía que no también había otra por el paseo Colón y en aquella época había un tranvía que conectaba al paseo Colón con la Alameda así que aunque era un entorno bastante humillante lo cierto es que propició una gran concentración de artistas venían muchos artistas de otros lugares venían al calor de los cabarés y acababan en los cuartos y aquello significó que esa concentración de artistas supuso también una escuela de hecho a la mayoría de los artistas que yo entrevisté me decían la Alameda era la Universidad del Cante Triana era la cuna es cierto que en Triana podemos registrar las primeras familias como la de los Caganchos las primeras familias de cantadores y cantadoras gitanos pero en Triana cantaban por afición tenían cuadrillas eran como hacían reuniones eso me contó Calixto Aria Calixto Aria era un señor mayor que yo entrevisté gracias a Enrique Monte y y a a la gente que estaban en la Peña de Pies Plomo que me recomendaron mira vete a Calixto Aria que es un señor muy mayor que cantaba antes de la guerra y que conoce todo lo que fue el entorno de Triana y de y de la Alameda antes de la guerra e incluso a los años 20 yo lo entrevisté en el 90 y algo y ya tenía noventa y tantos años él en la guerra perdió un pulmón y dejó de cantar y estuvo cuarenta años sin cantar y después de cuarenta años empezó a hacer tertulias y a y a hablar de cante y tal y le insistieron en qué grabara y le hicieron una grabación casera y entonces dejó dos o tres cosas grabar y empezó a cantar otra vez pero claro no tenía las mismas facultades pero si es verdad que iba mucha gente a su casa todos los sábados por la mañana a la tertulia y yo fui uno de esos sábados y lo entrevisté entonces él me contó que en Triana ellos hacían reuniones de cante pero no eran no eran eran reuniones eran reuniones sociales se reunían y tenían como cuadrilla yo formaba parte de la cuadrilla de Manolo Olivé y había otro que formaba parte de la cuadrilla del Arenero y todos esos dejaron sentado una serie de cantes que hoy en día hacen los artistas que han pervivido en las voces de los artistas más modernos pero en realidad ellos nunca fueron profesionales del cante es esto Cagancho que se iba a la Alameda entonces Calixto fue varias veces a la Alameda con Cagancho a cantar en los cuartos porque para ganar dinero con el cante había que ir a la Alameda claro en la calle Cuna en la calle en el honor de Ábala estaban los cabarets grandes y luego estaban los cuartos en la Alameda entonces todo aquel que quería ganar dinero pues se iba a los cuartos así que de alguna manera esa concentración de artistas que hubo en los cuartos propició una escuela informal ¿por qué? pues porque el protocolo era a tal hora a tal hora de la noche nos vamos a esperar a que vengan los señoritos sobre todo a Casa Morillo porque Casa Morillo tenía una especie de tenía la barra y tenía un salón grande antes de los cuartos o la sacristía también que a determinada hora no tal pues nos vamos a las siete puertas que no nos vamos a la sacristía y siempre encontraban algo siempre había alguna juerga pero el señorito les tenía que dar permiso de hecho allí en esas tabernas a determinadas horas no entraba la gente que no fueran señoritos o sea no dejaba pasar a cualquiera allí solo entraban los señoritos con su prostituta al lado su amante lo de la prostituta también es muy simpático porque había tres clases de prostituta estaban las volanderas que eran las que estaban en la calle estaban las que hacían el comedor y hacer el comedor es que estaban en un salón esperando a que llegara el señorito una especie de de burdel pero lo curioso es que no eran mujeres que se dedicaran exclusivamente a eso sino que iban un ratito a hacer el comedor y esas que iban un ratito a hacer el comedor muchas veces eran mujeres casadas o viudas que no tenían como ganarse la vida después de la guerra hemos dicho que los años 30 la posguerra 40 fue tremenda entonces había un paisanaje humano muy particular que ahora nos cuesta trabajo entender pero antes si me contaba chocolate no no pero no eran mujeres malas eran mujeres que se ganaban la vida como podían y estaba como aceptado socialmente de alguna manera socialmente de alguna manera por supuesto la iglesia no lo aceptaba y en aquella época la iglesia daba mucha caña pero bueno lo cierto es que eran las condiciones socioeconómicas eran muy de frente a las que a las que son ahora y hay que tenerlo en cuenta para entender por qué un flamenco iba a un cuarto a cantarle a un señorito a las 4 de la mañana cuando el señorito estaba hasta aquí ah se me ha olvidado una clase de puta las tangueras que eran las que iban con los señoritos las tangueras eran las que estaban en los digamos que es como lo que hoy en día las de lujo las señoritas de compañía eran las que estaban en los cabarelas que iban con el señorito esas eran como me dijo a mi chocolate mujeres de bandera eran modelitos y esas eran normalmente las que después del cabare iban con los señoritos a los cuartos pues no se sabe pero tangueras viene de tango y no no sabemos muy bien si es porque en los cabare en aquella época se puso de moda el tango no está registrado hay muchas cosas que no están registradas y yo les preguntaba y ellos no sabían simplemente se llamaban así es verdad que lo de volandera tiene un sentido por aquello de que están en la calle y lo de hacer el salón también pero lo de tanguera yo lo pregunté y nadie supo explicarme porque puede ser también la imagen de la tanguera que es más sensual no sé el caso es que empezó a llamarse tanguera bueno pues como estamos comentando el ambiente era un ambiente de diversión sin lujo sin límites perdón era un ambiente lujurioso y se daba una relación de dominio del señorito con respecto al artista aun así el artista tenía su orgullo es decir que había veces que como me dijo un día pies plomo había veces que el artista decía mira en mi hambre mando yo en mi hambre mando yo y ahí te queda pero eran las menos las cosas como son había mucha hambre y la mayoría de los artistas tenían muchos chiquillos que alimentar y claro allí en una noche podían ganar cinco duros incluso veinte duros y con eso tenían para darle de comer a sus chiquillos una semana entera entonces aunque también había veces que el señorito le decía pues no estás harta aquí de comer y de beber que quiere que te dé más pues claro en la cuelga pues había queso había jamón había vino y entonces había señoritos que le decían si yo ya te he dado aquí gloria bendita con eso ya date por pagado porque realmente no había unas condiciones de artística contratadas o sea simplemente el señorito dejaba digamos que el flamenco entrara en su juerga y de alguna manera pusiera el punto musical yo le pregunté a los a los artistas como puede ser que en un ambiente como el de los cuartos ¿no? que era un ambiente de juerga de lujuria pues se canta por seguirilla porque cantaban cantaban todos en los cuartos y lo que menos cantaba eran bulería en aquella época la bulería no era en aquella época se cantaba mucho más por fandango por solear por seguirilla sobre todo por fandango pero bueno también se cantaban la solear y la seguirilla y entonces a mí me llamó la atención bueno y eso es un ambiente de fiestas y todo me contestaba lo mismo es que esa era la música que había quiero decir el flamenco en los años 20 todavía no había triunfado empezó a hacerle una competencia férrea el cuplé pero todavía no había triunfado la copla todavía no nos había llegado toda la música anglosajona que nos llegó después y aquí nuestra música era esa la ópera la zarzuela el flamenco era la música y la música popular no era la ópera la música popular era el flamenco que era una mezcla de nuestro folclore con la recreación individual de los cantadores de los artistas pero que partía de alguna manera de nuestro folclore con lo cual era algo popular como el funcionamiento ya os lo he ido adelantando eran juergas improvisadas nunca se sabía si la juerga se iba a dar o no se iba a dar había un cierto recorrido como ya os he dicho antes no había no había contrato tampoco los señoritos pues eran todo eso que os pongo ahí y yo había elegido para deciros algunos ejemplos estoy yendo muy deprisa porque como hemos empezado muy tarde y no quiero entretenerme mucho hemos empezado y media ¿no? más o menos es que no quiero ¿a qué hora tenemos que terminar? es que no claro es que no me quiero entretener mucho pues yo había elegido también para hacer algunas citas que yo recojo en el libro de los artistas pero no quiero pararme mucho de todas maneras os voy a leer un fragmento del libro que primero os expresa muy bien lo que fue la Alameda me acabo de darme cuenta que no me he puesto las gafas buenas no me he puesto las gafas buenas me he puesto las gafas de Bedelejo pero de cerca no veo bien con estas gafas a ver 87 es que quería leerle algunas cititas pero bueno voy corriendo como hemos empezado tarde no me quiero entretener pero que si queréis preguntar algo si veis que corro mucho me lo decís mira os voy a leer un párrafo que habla de lo que es la Alameda en sí del ambiente de la Alameda ¿vale? para que entendáis por qué terminan allí los flamencos y la juerga la Alameda siempre tuvo una especie de segunda vida un tiempo de madrugada donde el barrio cambiaba su aspecto familiar por otro radicalmente distinto y es que llegada la noche el barrio se soltaba la melena y sus calles se llenaban de prostitutas jóvenes y atractivas la mayoría aunque también las había maduritas estas últimas más que en la calle podía ser encontrada sentada en la puerta de sus casas donde esperaban a los clientes mientras fumaban con una atrevida postura que dejaba ver sus encantos también abundaban los soldados y marineros a la búsqueda desesperada de la compañía femenina sobre todo durante la guerra y la primera etapa de la posguerra periodo en el que las calles estaban tomadas por los militares soldados y legionarios que actuaban como dueños del espacio al menos eso es lo que rescata de su memoria Enrique Monte cantador aficionado que nunca vivió del cante pero visitó la Alameda y sus cuartos con frecuencia y gracias a su recuerdo podemos tener un testimonio bastante certero de aquellos tiempos dice Enrique Monte en aquella época la Alameda era peligrosa se formaban muchas broncas y si a alguien se le ocurría meterse con un legionario este gritaba a mí la legión y todos los legionarios que estuvieran por allí se unían para dar una paliza monumental al desgraciado que se le hubiera ocurrido meterse en esa paliza Bien ¿por qué os leo esto? Porque está bien situar que al principio la Alameda en los años 30 la Alameda los cuartos pervivieron hasta los años 60 ¿por qué? porque durante mucho tiempo en Sevilla hubo una gran masa de militares durante toda la posguerra los años 30 los años 40 entonces entre los militares los señoritos la ciudad seguía como muy anclada a lo que era el pasado ¿no? no era una ciudad moderna digamos como luego empezó a ser moderna entre comillas quiero decir que bueno hubo una época en que Sevilla tenía fábrica que había una gran clase obrera pero al principio no en los años 20 30 había una gran masa y ahí es cuando se genera el fenómeno de los cuartos y eso dura hasta los años 60 ¿por qué dura hasta los años 60? porque en los años 60 decae la figura del señorito los años 60 es cuando realmente ya entran los gobiernos tecnócratas en el régimen franquista y hay como ya un movimiento en España es diferente ¿no? y se surge el tablao que aunque hay tablas por toda España mayormente se concentran en Madrid y la mayoría de los flamencos se van a los tablaos entonces ese punto de concentración artística y esa escuela improvisada que fue la Alameda de Hércules en su momento se traslada a Madrid a la época de los tablaos y ya los cuartos de la Alameda decaen de hecho decaen las tabernas abiertas toda la noche decaen la Alameda no sé si alguno de vosotros la habéis conocido ya en los años 70 hasta que empieza otra vez a llenarse de bares a partir de los años 90 la Alameda tuvo ahí un periodo de 20 años que era como era un barrio totalmente deprimido o sea lo que era el paseo tú allí no te atrevías a pasear de noche ¿no? sobre todo siendo mujer aquello solo había casas de prostitutas ¿no? solo había burdeles y casas de prostitutas a nivel provincial con el pueblo de Colón ¿no? que se nos hace 50-60 digamos a producir en España ¿no? a producir alimentos ¿no? sí pero sobre todo que entonces pues hay gente que se dedica a trabajar mucho obviamente porque hay bueno que hay trabajo que hay de los pueblos colón y de los pueblos y de las poblaciones que hay mucha actividad que incluso ya se empieza a vertear por los pueblos ya se empieza a pero sobre todo los pueblos se van a dar ¿sabes? o sea es que los flamencos se van a Madrid los señoritos se llevan el dinero a Madrid los grandes la casa de Alba o sea se pone de moda Madrid se centraliza todo hay una gran centralización y entonces aquí de acá el barrio chino se convierte en el barrio chino puro y duro o sea ya desaparecen los cabarets y desaparece el ambiente de juerga y de lujo que había antes en esos años en la Alameda se dan se queda como algo residual se dan conatos de juerga privada pero ya más son más juerga privada en determinados locales e incluso casas privadas siempre hubo también casas privadas que hacían juerga señoritos que hacían juerga en sus casas privadas y ahí el artista tenía un poquito más de consideración artística ¿no? porque ahí el señorito lo llamaba realmente para que hicieran de artista no era solo todo el mismo ambiente a la juerga en plan que yo estoy aquí con mi puta no en las casas privadas ya eran para hacer celebraciones de hecho Cali Stavaria me contaba que una vez lo llamó lo llamó para actuar en una juerga y no sé si voy a encontrar la cita pero es que es una cita muy larga os la cuento directamente lo llaman lo citan en la Alameda y de allí lo llevan en privado a una hacienda a él y a unos cuantos artistas más todo súper secreto súper secreto y entonces lo llevan a una casa museñorial y de las afueras y lo tienen allí apartados en un rincón pero les dan comida bebida y a determinada hora los llaman al salón para que ellos actúen y se van y les pagan bien por su actuación y al cabo del tiempo en la feria de dos hermanas se encuentra él a ese señorito y resulta que ese señorito era Primo de Rivera y Primo de Rivera era el dictador en esa época o sea que y hasta entonces claro todo era muy secreto ¿no? y se da cuenta de que el secretismo había coincidido en eso aunque él era el dictador que había venido pues de incógnito y que era un gran aficionado al flamenco y dice y ese señor me trató muy bien nos trató muy bien nos trató muy bien y me dice nos dio gloria bendita nos estuvo esperando pero luego actuamos el tiempo estipulado y nos fuimos nos trajeron en coche nos llevaron el coche y yo me quedé sin saber quién era hasta que un día me lo encuentro en la feria de dos hermanas y me dicen si ese es Primo de Rivera ¿no? o sea que había en aquella época había una relación de humillación o de dominación del señorito con respecto al cantador o cantadora pero al mismo tiempo también había un cierto reconocimiento por parte de algunos ¿no? no todo era claro ese también era la vida no es blanco-negro ¿no? ese era el gris de la Alameda a algunos señoritos les gustaba el cante había un señorito se llama Pepe no sé qué que cantaba mejor que los cantadores pero él no se atrevía a cantar en público como no fueran un cuarto Pepe Pérez sí, sí a mí me lo Luis Caballero me habló de él que él lo conoció sí sí sí, claro entonces él era un gran aficionado al cante y cantaba muy bien le decía a los cantadores pero que le haya cantado ya a usted si usted canta mejor que yo dice no, no, no pero tú canta cosas que yo no sé porque era pues como luego fueron los cantadores como Mairena o Camarón que iba buscando ¿no? para escuchar para encontrar más cosas más cante más claro iba nutriéndose pero él él solo se atrevía a cantar en un cuarto de madrugada rodeado de de putas y de y de señoritos porque jamás en su entorno social normal dijo o se atrevió a cantar porque estaba mal visto entonces era como algo ahí muy contradictorio ¿no? pero lo que sí es cierto es que de los años 20 a los años 60 la Alameda fue el núcleo de concentración artística de la ciudad y lo que permitió a que el flamenco tirara para arriba no solo que los flamencos vivieran de su profesión es que con ese con ese vivir de su profesión lo que permitió la Alameda fue que el flamenco tirara para arriba que el flamenco no se perdiera y no solo que no se perdiera sino que la concentración artística y esos son los aspectos positivos con los que vamos a terminar que la concentración artística que permitió el núcleo de las tabernas de la Alameda y de los prostíbulos hizo que hubiera una competencia creativa claro en un cuarto como me decía Manolo Mairena en un cuarto te da más libertad para hacerle cosas al cante claro no es que ahí lo que primaba era la juerga entonces el cantaor hacía lo que le daba la gana no tenía un público al que con el que responder y dar una talla no pero al mismo tiempo como los cantadores eran artistas y todo artista es inquieto y quiere dar más siempre pues ahí en el cuarto ellos muchas veces encontraban encontraban un nuevo quejío un nuevo melisma y el que estaba al lado lo estaba pillando y luego que muchas veces en ese tiempo de espera en el que estaban esperando que llegara el señorito de las cuergas ellos estaban allí con sus guitarritas entonces realmente realmente la Alameda fue una plataforma de lanzamiento para todos los artistas que estaban empezando y porque de la Alameda luego surgían también las famosas turnés las famosas trupe le llamaban o turnés creo que eran trupe que en la Maravilla que era la Maravilla ha desaparecido pero el bar sigue estando cuando entras por amor de Dios justo enfrente de las columnas y ahí se sentaba a hacer sus tertulias Vallejo y ahí se concentraban y de ahí partían para hacer las giras famosas giras que hacían por los pueblos figuras como Juanito Valderrama o Vallejo o Pepe Marchena hubo una época en que se hacían muchas turnés en verano por los pueblos y actuaban en cines de verano en una época en la que no había los adelantos de megafonía que hay ahora que cantaban a pelo en una plaza de toro en un cilio de verano imaginaros las voces que tenían que tener y el silencio del público respetuoso también pero gustaba mucho a mí eso me lo contó mi padre que él vio él era del visual alcor y era muy aficionado al flamenco porque su pueblo aunque la fama la tiene Mairena por Antonio Mairena pero toda esa zona es una zona de mucha afición al cante más al cante que al baile claro y entonces mi padre vio a Caracol con Lola Flores a Valderrama mi padre decía a Valderrama porque le dio por cantar la copla pero Valderrama era un gran cantador de flamenco y es verdad ahora ahora lo estamos reconociendo durante mucho tiempo se quedó ahí esa figura esa condición flamenca suya se quedó un poco oculta durante un tiempo pero realmente ahora estamos valorando su faceta flamenca de hecho cuando actuaban en la actitud que además los pueblos que han venido los cantadores pues mirando las memorias de Camarón cuando terminaban ellos sus actuaciones hablando de lo de la vinda barra a ver Valderrama buscaba a la madre de Camarón a Juana Cruz que era la que le preparaba digamos no una cosa de cuarto sino una reunión de cabales y estaban hasta el amanecer escuchando cante por afición cante de vuelo como ellos decían pero Valderrama como fuera la previa de Cali ya estaba contactando con la madre de Camarón bueno a las dos por ahí llegamos para después cantar en su casa porque nada pero la de la cantadora de la casa perdón por la interrupción si queréis participar en algo más vale yo lo que sí quería dejar claro es que a pesar del entorno marginal que supuso el entorno de los cantes y de la juerga de los señoritos la Alameda todos o sea los artistas a los que yo entrevisté todos coincidían en que el entorno era marginal y en que el entorno muchas veces las condiciones eran humillantes pero también al mismo tiempo todos decían que yo era la universidad porque hubo una gran concentración artística porque hubo un fenómeno de competencia creativa entre ellos y porque fue una plataforma de lanzamiento así que es un fenómeno que desgraciadamente no se conoce supongo que por el aspecto marginal que ha tenido durante mucho tiempo de hecho yo creo que hasta que yo empecé a investigarlo no se había escrito nada al respecto y bueno si alguien está interesado en el libro como no se puede comprar ni vender yo si quiere se lo puedo pasar por e-mail que tengo un amigo mío con toda su santa paciencia me lo escaneo página por página y lo tengo escaneado pero solo lo puedo mandar por pdf ¿de acuerdo? bueno pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Lola gracias Lola gracias Lola gracias Lola gracias Lola gracias Lola gracias Lola